Pensando en alguien para ver morder Ya vengo bajo, cuento con él No buscaré más razones hoy Amaneciendo tarde el tiempo se terminó Suenas muy leve, vas detrás de mí Cambio tu piel, ya, ya no te ves free Alarmas graban, llego a caer La tierra sabe que vas a perder Vos entras a jugar, si fallas vas a ver Porque soy loco Completamente loco Porque soy loco Completamente loco La tierra, ya, ya no te ves free ¡Gracias! 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 ¡Gracias!